Creo que lo que llaman cuentos de hadas es una de las formas más grandes que ha dado la literatura, asociada erróneamente con la niñez. J. R. R. Toiken. Sean bienvenidos a una semana más de Encuentros con la Literatura. Yo soy Aider Sánchez y estamos en la semana número 17 con el libro 365 días para ser más culto. En esta oportunidad teníamos como opciones los siguientes temas. Literatura con Beowulf. Ciencia con la datación por carbón. Religión con el buen samaritano. Para esta ocasión nuestro ganador fue literatura. Así que hablaremos sobre Beowulf. El poema anónimo Beowulf, la gran obra épica y heroica del inglés antiguo, data del siglo VIII. En sus páginas los estudiosos han aprendido mucho sobre la evolución del idioma inglés. El poema refleja una mezcla de las tradiciones paganas y el cristianismo típicas del norte de Europa durante la Edad Media. Beowulf empieza en el salón de un rey danés, Hotgar, en el siglo VI. Durante siglos, un monstruo llamado Grendel ha aterrorizado a la corte de Hotgar, apareciendo inesperadamente durante la noche y devorando a sus guerreros. Beowulf, un joven príncipe de Getland, una región situada al sur de Suecia, aparece de repente con un grupo de hombres y acaba con el monstruo rápidamente. Sin embargo, la madre de Grendel, hijo de aterradora, se presenta para vengar la muerte de su hijo, así que Beowulf la persigue hasta su guarida y también la mata. Tras regresar a su tierra como un héroe, Beowulf reina durante 50 años y termina muriendo mientras intenta defender a su pueblo de un dragón. Desde un punto de vista temático, en el poema se entremezclan los principios del antiguo código guerrero germánico con los elementos de la cristiandad, que por aquel entonces todavía eran relativamente novedosos en el norte de Europa. La leyenda original de Beowulf, tal y como se ha ido transmitiendo de padres a hijos en la tradición oral, está llena de fuerza, valor, lealtad y venganza. El poema intenta incorporar elementos de la temática cristiana sobre la humildad y el perdón en la historia germánica original, y la tensión entre ambas es a veces discordante. Beowulf está escrito en un inglés antiguo, el antecedente de enorme carga germánica del inglés medio y del inglés moderno, que resulta prácticamente ilegible en la actualidad. Como la mayoría de la poesía creada en inglés antiguo, el poema de Beowulf se utiliza reglas de aliteración muy complicadas para ayudar a los bardos a recitar miles de líneas de versos de memoria. También se hace un uso abusivo del kenny, breves metáforas descriptivas que añaden colorido a las descripciones del poeta. Por ejemplo, en Beowulf se habla del mar como la ruta de las ballenas, o del rey como donante de anillos. Aunque la influencia que esta obra épica ha tenido en el desarrollo de la literatura inglesa, en ocasiones se ha sobrevalorado, ya que el poema cayó en el olvido hasta el siglo XIX. No se puede negar que es un documento de valor incalculable para la literatura y la historia inglesas. Desde el momento en que ganó protagonismo en el siglo XX, ha servido de inspiración a los trabajos de poetas y novelistas, tales como W.H. Aunden y J.R.R. Tolkien. Otros datos de interés Solo existe una copia manuscrita de Beowulf. Se cree que fue escrito hacia el año 1000 y que sufrió importantes daños durante un incendio en 1731. En la actualidad se encuentra en la Biblioteca Británica de Londres. Si a ustedes les gustan las historias épicas o heroicas, en las colecciones de Icrayusta van a poder consultar literatura y películas que van desde El Poema del Mío Sí o Beowulf y otros poemas anglosajones hasta Canción de Hielo y Fuego o El Señor de los Anillos. No olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que también nos pueden buscar en sus redes sociales como y votar por la temática de nuestro siguiente video. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!